Julio César Chávez reconoció estar muy emocionado y satisfecho durante la presentación este lunes de la serie biográfica El César, que llevará su vida a la pantalla chica. El excampeón sinaloense adelantó que en la serie se recrearán los momentos más dulces de su gloria deportiva, pero también los pasajes más oscuros de su vida fuera del ring, incluidos sus adicciones y relaciones con mujeres. J.C. Chávez felicitó al elenco por el gran trabajo, al actor Armando Hernández, quien personificará al seis veces campeón del mundo, Maya Zapata, Julio Bracho, entre otros. La serie de 26 capítulos será transmitida por el canal Space a partir del 18 de septiembre.